De acuerdo al comisionado de policía en condición de retiro, Leandro Osorio, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no necesita de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para crear políticas públicas en materia de seguridad, ya que el artículo 245 de la Constitución de la República le da la plena facultad a la presidenta como encargada de administrar el Estado. En ese sentido, se debe derogar el artículo 287, que le dio vida al Consejo. Exactamente. ¿En qué le ha servido el Consejo de Defensa y Seguridad del país en el tiempo que lo tuvo Juan Orlando Hernández Alvarado? Y alguien me diga que alguien me pueda debatir que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sirvió a este país para crear fuentes de empleo, para evitar las caravanas. El artículo 245 de la Constitución le da plenas facultades a la presidenta y a la ministra del Estado. No necesita de un Consejo de Defensa y Seguridad para crear políticas públicas en defensa, para crear políticas públicas en seguridad. No lo ocupa. Hay otras prioridades en este país que debe tocar la presidenta de la República. Osorio afirmó que lo que se necesita es colocar a personas capacitadas en las diferentes secretarías del Estado para ayudar a la presidenta Castro a crear políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población, sobre todo en materia de seguridad. Pero a juicio de otros analistas, lo que es necesario es una nueva ley y no dejar de lado las instituciones que son especialistas en el tema. El problema es que la nueva ley de defensa que se quiera aprobar este Congreso están dejando por fuera a lo que es a quién, al Estado Mayor Conjunto. No lo están involucrando en la toma de decisiones, lo están dejando de lado. O sea, que en esta nueva ley de defensa que el Congreso quiere que se apruebe, o el gobierno, es que quiere que la presidenta y el ministro de Defensa sean los únicos que tomen decisiones, sin previa aprobación del Estado Mayor Conjunto. Y recuerde que el enlace del Estado Mayor Conjunto están las personas preparadas y expertas en la materia. Entonces, ese ha sido el conflicto. Mientras tanto, Alan Macoto, miembro del Partido Salvador de Honduras, indicó que la ley necesita ser derogada de inmediato para retomar el Estado de Derecho. Deberían de derogar eso. Eso no debería de existir. Si nosotros hacemos de que nuestra Constitución se cumplan todas sus leyes, ahí habla claro y habla cada uno de estos órganos que conforman ese Consejo Nacional de Defensa del trabajo que tienen que hacer. En este momento el Congreso debería estar viendo cómo mejora nuestro país, no estar perdiendo el tiempo en esto y no buscar la manera de modificar lo que era antes este Consejo de Defensa. Esto debería de ser derogado. En Cámara, Javier López para Canal 6. Les informó Jamie Aguilera.